Un día estaba valiendo verga en el gimnasio cuando de repente en las pantallas salió esta escena. Chicos, tranquilos. ¿De dónde eres? Eres chiquitín. Para los que no saben de qué es, es una película que se llama Nosotros los Nobles mexicana, que fue bastante, pues buena, fue divertida y se hizo muy famosa. Y no me acordaba para nada del malo, que hay un malo que sí quiso fraude o quiso robar una lana, algo así. Y al final su, digamos, destino final fue que terminó en la cárcel y cierran con esta escena. Y pues desgraciadamente con todas estas polémicas últimamente de sociopolíticas, de género, de identidad, de hombres, mujeres, los derechos de ambos y todo esto, pues no pude evitar pensar el clásico. ¿Y si fuera al revés? Porque efectivamente si fuera una villana, la de la película, la que los quiso robar o no me acuerdo bien, pero si el malo de la película fuera una mujer y su destino final fue que la encarcelan y le dan violín, pues esta película ya estaría más que cancelada, ya le habrían atacado y dicho de todas las clásicas, miso, machi, patriarca, todas esas. Pero es curioso como cuando es un hombre, está bien, es chistoso. Y aclaro, no soy proponente de cancelar o que vayan y les digan algo a los que hicieron la película, tienen todo su derecho de libertad creativa, digamos. Aquí mi crítica más que nada es hacia la sociedad, la reacción a esto. A nadie le importó, nadie lo mencionó. Simplemente se me hizo curioso, estaba en la escena, en la pantalla, en el gimnasio y dije, a cabrón, qué tan normalizado está esto, qué tan aceptado es que pase algo así. Porque insisto, si fuera una villana y le pasa esto, entre que qué bueno que le va a ir mal y la encarcelaron, a nadie le daría gusto que la lleguen dos cabrones y le quieran, pues ya sabes. Lo que se estaría diciendo es que se está normalizando el violín. Se le criticaría porque se está diciendo que es correcto que le pase eso a una mujer, que obviamente no, pero curioso que cuando es un hombre es como, ah, es comedia, es chistoso. Nadie lo mencionó. Qué chistoso es cuando le dan violín a un hombre cuando trató de hacer fraude y robar algo de dinero. Comedia.